Trajo justamente aparejado una inspección, ¿no? Sí, bueno, sucede que el móvil policial en recorrida en calle Santillán observa a una persona joven ofreciendo prendas y jarrón de plástico, todos elementos de plástico, bueno, lo identifica y, bueno, resulta que no tiene documento y tampoco ofrece la CISA, que es la autorización municipal. Bueno, esto lleva a que se ha trasladado la dependencia. Posteriormente, otro móvil también identifica a dos personas femeninas de 15 y 13 años en la misma situación, todos de la comunidad gitana, son traídos a esta dependencia en principio para identificarlo y, bueno, dónde procedían y qué estaban haciendo. Eran vendedores ambulantes que ellos manifestaban, estaban a cargo de una persona mayor, mencionaban a una persona marcó de apellido, que mencionaban también dos forráncers que los habían dejado en distintos barrios para que ellos recorran. Fíjese que mal no, por cuanto están manejando menores. Bueno, nosotros manejamos la situación de la prohibición de ventas sin la CISA en principio. Y de esto fue advertida esta persona que estaba realizando esta actividad comercial con menores, porque luego fue ubicado en el camino del medio. También estaban ofreciendo a distintos habitantes de la zona rural esos elementos. Bueno, todos fueron identificados, los vehículos fueron verificados en la sección de verificaciones, impuestos de las normas que tiene la ciudad de Crespo en cuanto al control policial que deben registrarse con documentos y también con el pago de la autorización municipal. Bueno, luego de todo este trámite de rigor, se retiraron de la ciudad. Bueno, como para estar atentos los televidentes que saben que por ahí habitualmente se recibe la visita de vendedores ambulantes, ¿cómo deben proceder en ese caso? Bueno, nosotros vamos a pedir la colaboración de la ciudadanía, de los comerciantes, que en cuanto se observen vendedores, sobre todo en el sector bancario y comercial, esto en principio como una medida de seguridad y también por respecto a los comerciantes que pagan sus impuestos para trabajar, ¿no es cierto? Que nos avisen, el móvil va a ir y los va a trasladar, en principio va a consultar si tienen la autorización, si tienen documento, quiénes son acá, si son traídos, bueno, ya se hace el trámite un poco más profundo porque se consulta antecedentes sobre si tienen algún antecedente judicial o contravencional. Bueno, este trámite lo estamos haciendo de rigor, pero bueno, nos llamó la atención esta gran cantidad de personas menores y dos vehículos de gran porte, como son dos forrangers que fueron ubicadas, ¿no? Sí. Bueno, suele pasar que los vendedores se identifican o en la policía o en el municipio y piensan que con una de las dos cosas ya está. ¿Es pasar por los dos lugares? No, en la autorización municipal es el pago del impuesto municipal que los autorizaría, que sé que no en todos los casos lo están haciendo, pero si reúne todos los requisitos, estarían autorizados. Luego de ese paso podrían ya venir a la dependencia a informar y esto evitaría molestias, identificaciones, bueno, esto lo estamos informando a todos los vendedores ambulantes que están llegando a Crespo, que ese es el trámite que deben realizar. Por supuesto que siempre tenemos gente nueva que nos está ingresando, pero esa es la metodología de trabajo que tenemos. Está bueno que el vecino sepa qué exigir a la hora también de comprar, ¿no? Para protegernos entre nosotros y respetar al que tributa en la ciudad. Y por otra parte queríamos consultarlo en el sentido de estas cámaras de seguridad, este proyecto que está ya bastante más avanzado que hace un tiempo, ¿no? Sí, bueno, el proyecto está aprobado, está aprobado el pago, fue ganado en su momento, fue elegido por la gente para darle más legalidad a este proyecto, ¿no? Que, bueno, ya fue elegido, pero para darle más legalidad y que no haya... Porque es algo que nos involucra a todos. Se le dio intervención al Consejo, al Consejo Deliberante. Ellos lo están discutiendo, hay distintos pasos que debe esto llevar, ¿no? Se va a realizar un debate, que esto es sano, esto viene bien, que la oposición a este proyecto se manifieste tal cual, y, bueno, que se expresen en cuanto a los pros y los contras, porque es algo que se va a instalar no solamente para hoy, sino para el futuro. Así que ahora están en esa instancia, mientras tanto ustedes están ya con todas las cuestiones aprobadas. Sí, estamos en ciertos trámites que conllevan, digamos, la estadística delictiva, todo lo que requiere, una ordenanza para la aprobación de un proyecto de esta naturaleza. Pero va bien encaminado y, bueno, contamos con la aprobación de la superioridad policial en cuanto a la que funciona en la comisaría. Bueno, muchas gracias, comisario, y siempre por su tiempo. Que tengan buenos días.